bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado a ver una persona que tiene un Peugeot 1600 hdi pero bueno el problema que tiene ese motor os lo podéis encontrar en cualquier otro motor que tenga sistema common rail vale a ver el problema que tiene es que lleva desde hace un tiempo que le nota que le falta potencia al motor y esta mañana ha ido a arrancar el motor y no le arranca gira pero no le arranca como si no tuviera combustible y tiene el tanque de combustible lleno ha llamado a un amigo que tiene una máquina de diagnosis y en la máquina de diagnóstico les ha salido el fallo P0190 fallo del sensor FRP vamos a ver el sensor FRP son sus siglas en inglés es el sensor de presión del common rail este es vale no confundirlo con la válvula reguladora del rail a ver los síntomas que tienen pues pueden estar provocados por un por un funcionamiento defectuoso del sensor pero cuidado porque también puede ser un problema con el cableado incluso puede ser un problema con el conector sucio vale ya nos hemos encontrado en algunas ocasiones como digo problemas de cableado pero en muchas ocasiones incluso los pines del sensor no sucios o incluso oxidados por humedad vale por eso digo yo siempre digo que antes de cambiar una pieza por ejemplo esta pieza conviene limpiarla vale tanto por fuera el conector igual que el conector que conecta aquí valga la redundancia del cableado como también limpiar por dentro vale porque a veces una obstrucción ahí dentro que es por donde entra el gasoil y mide la presión puede dar también lugar a a que la ecu no sepa en la presión que hay en la rampa entonces claro si no sabe la presión que hay en la rampa pues para proteger el motor muchas veces que lo que hace es no dejar que el coche que el coche arranque o que el motor prenda vale con para antes de cambiarlo comprobarlo pero bueno el fallo ya digo que viene originado desde esta pieza no tiene por qué ser la pieza en alguna ocasión también nos hemos encontrado que la pieza funcionaba bien el cableado estaba bien y lo que fallaba era la ecu vale pero eso en menos casos como digo centraros en limpiar bien la pieza limpiar bien el conector volver a conectarlo y si se soluciona el problema pues un dinero que os habéis ahorrado vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal y